Un día decidí decir adiós, a lo que sentía en mi corazón Juré no más pensarte, juré de mi arrancarte y no fue así Hice lo que humanamente pude Mentí una y mil veces a la gente diciendo que no te amaban Que para mí no eras nada, que te había olvidado ya Y lo peor es que aún te extraño Lo peor es que aún te amo Lo peor es que aún te pienso Lo peor es que aún te siento dentro de mi corazón Lo duro es que te deseo Lo duro es que yo no puedo Olvidarme de tu cuerpo, de tu aroma, de tus besos Aún te amo es lo peor Aún te amo es lo peor Me dije y más yo no lloro por ti Me dije que es mejor dejarla ir Y mordiendo mi almohada Juré que te olvidaba Y mentí pues no fue así Hice lo que humanamente pude Mentí una y mil veces a la gente Diciendo que no te amaba Que para mí no eras nada Que te había olvidado ya Y lo peor es que aún te extraño Lo peor es que aún te amo Lo peor es que aún te pienso Lo peor es que aún te siento dentro de mi corazón Lo duro es que aún te amo Lo duro es que yo no puedo Olvidarme de tu cuerpo, de tu aroma, de tus besos Aún te amo es lo peor Aún te amo es lo peor Lo duro es que aún te amo